Mi amor, ¿y tú no estabas en los Estados Unidos? Sí, mi amor, es una sorpresa. ¿Una sorpresa? Déjame entrar a mi casa. No, 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 tú no puedes entrar. Es que hay mucha agua en el piso y yo estoy muy mala en nada. Lo mejor será que tú te vayas. No, mi amor, pero yo te puedo ayudar. No, 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 tú no me puedes ayudar. Porque yo no quiero que tú vengas de los Estados Unidos a ponerte a limpiar y todo eso. Ay, por favor, mi amor. Mi amor, mejor vete a comer o algo. O vete más donde tu mamá, que seguramente te extraña. Bueno, está bien, cuando termine me llamo, ¿ok? Sí. Ok, bien. ¿Termina, mi amor? Sí, sí, mi amor, sí, sí. ¡Madre! ¡Sorpresa! ¡Mi amor! ¡Ay, qué sorpresa ni más linda! Mi amor, pero mira, a tu buena llegada, pues yo sé que te encanta el café. Mira, tómate un poquito. Gracias, mami. Tenía muchísimo tiempo sin verte. Ay, sí, mi amor, bastante. Pues yo no sé por qué tú te vas por ahí duratando sin venir aquí. Mi amor, y dime, ¿cómo te estás yendo por ahí? Todo bien, mami, gracias a Dios. Viene a dar una sorpresa a mi esposa. ¡Qué bueno, mi amor, qué bueno! Sí, yo me imagino que ella se va a poner muy contenta. No, porque yo pasé por allá. Ah, ok. Sí, no me dejó entrar porque tenía el piso mojado, estaba lavando también. Entonces me dijo que venga acá y yo, pues, bueno, déjame ir a ver a mi madre entonces. Ya, mi amor, ¿tú estás seguro que ella no te dejó entrar fue porque estaba haciendo oficio? Sí, mi amor, tenía el piso mojado. Ella me dijo que tenía el piso mojado y estaba lavando. Mira, mi amor, mira, yo te voy a decir la cosa como son, porque yo entiendo que tú eres un hombre que no te merece lo que ella te está haciendo. Tú me vas a disculpar, pero Romairi vive metiendo hombre ahí en esa casa. Ay, madre, por favor, lo voy a poner en duda ahí, pero no te creo. Romairi es demasiado fiel a mí, mami. Es una mujer seria. Demasiada fiel. Claro. Mi amor, pero muchas veces yo he intentado entrar y no me lo permite. Entonces tú me vas a decir a mí que eso es normal. Ay, mami, por Dios, no me esté llenando la cabeza de problemas. Disfrútame, háblame, cuéntame de ti. Mira, que tenía muchos que no me veía. Mi amor, mi amor, mira, de verdad, de verdad, estoy muy contenta porque hayas venido. Pero, pero, por favor, observa bien a tu esposita, ¿eh? Observala bien, que ella no es lo que te hace creer a ti. Ay, mami, por Dios, Romairi es una muchacha tranquila. Además, usted ve de dónde viene, la familia. Tranquila. Son personas de campo, pero humildes. Personas responsables, personas honestas. Mi amor, mira, yo te dije a ti cuando te iba a meter con Romairi, hijo, observala bien, observala bien, porque esa mujer con carita de yo no fui, no es lo que aparenta, ¿eh? Ay, mami, por favor, ya tranquila. Mi amor, mira, el tiempo, el tiempo me dará la razón, pero es lo que te estoy diciendo, ¿oíste? El tiempo no te dirá nada, madre. Sé que Romairi no me faltará al respecto así, más como yo la trato, más que a ella no le falta nada. Imagínese usted. A lo mejor, a lo mejor es por eso, porque tú la tienes tan cómoda. Gracias, mami. Te amo muchísimo y me encantó ese café. Así que vamos a dar una platicadita en lo que ella me llama y así cojo para allá. Sí, está bien, mi amor. Sí, está bien. Vamos. Ay, te extrañabas demasiado, mami. Yo también, mi amor. Guau, pero qué lindo está Pedro. Pero hermoso está. Joaquina. ¡Cocho! Mi amor. Ay, Dios mío, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Y cuándo tú llegaste? Bueno, hace algunas horas que llegué. Y tú, tú estás hermosa. Lo mismo de tú. Tú estás bello. Dios te bendiga. Gracias, mi amor. Todo bien, Dios mío. Pero para mí, tú y Robertico tenían un bebé ya. No, mi amor. Yo terminé con él, porque tú sabes, él se puso a pegarme los cuernos ahí con Francisca. Y yo, mi amor, me dio bien eso. Pues sí, llegué de sorpresa. Y estaba donde mi madre ahí, porque Romero estaba limpiando, tenía la casa mojada. Imagínate, la lavadora y eso. Entonces, decidí ir para donde mi madre. Pero viéndote bien, tú estás bello, de verdad, de verdad. Ay, mi amor, gracias. No es para tanto tampoco, ¿eh? Y lo de Romero, ¿y cómo que le estás limpiando? Romero tiene una tipa que le limpia. ¿Romero qué? Tiene una chica que le limpia. No, 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 no sabía. Sí, ella tiene una chica que todos los viernes va a limpiarle. Y los sábados la van. No sabía, fíjate que no sabía. Pero bueno, cuéntame de ti, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Bien? No, mírate, yo estoy bien, gracias a Dios. Pero yo tengo, mira, eso me dejó como media inquieta. ¿No sería que ella está con el tipo que siempre está ahí metida? ¿El tipo que ella siempre está? No, no, ¿cómo crees? Ella tiene que ver un amiguito ahí que para todos los días metiendo ahí en la casa de ella. No, 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 no. Nunca me he pasado eso por la mente. O quizá tú estás insinuando algo. No, yo no estoy insinuando nada. Simplemente estoy diciendo lo que yo veo. Yo no estaba aquí ni siquiera. Fue Thalía que me dijo. Que ella tiene un amiguito ahí que para... No, tú sabes cómo es Thalía, que estaba enamorada de mí. Es mala costumbre esa muchacha. Es chimosa. Nadie la soporta por el barrio. Además, tú sabes, la envidia que le tiene a Romero porque Romero vive bien. Yo la trato bien, le doy dinero y todo eso. También, en verdad, uno no puede creer todo lo que escucha. Pero mira... Bueno, mi amor, te dejo. Déjame yo llegar a la casa. De verdad que estoy sorprendida contigo. Estás bello, hermoso. Tranquila. Así que... Cuídate mucho. Ay, te quiero muchísimo. Te voy a llamar ahorita para que nos veamos una cervecita. Claro que sí es una orden, mi amor. Yo te invito, ¿eh? Pero Mayri, yo me voy porque en problemas de marido y mujer nadie se mete. Quiero que tú me des una explicación contundente que yo pueda entender. ¿Por qué tú viniste tan rápido? Yo te iba a llamar, yo te iba a avisar. Ahora veo que secaste el piso. O te secaron, lávate. Veo que te plancharon bien planchada. Pero... Mi amor, yo te voy a explicar. Mira, Romero, yo no quiero una explicación, no quiero nada. Todo me quedó claro. Mi madre me habló incluso. Le hablé mal a mi madre porque ella me abrió los ojos. Mira, yo te amo. Joaquina también trató de decirme algo, pero yo estúpido, al fin, cegado por el amor. Cocho, mírame, mírame, cocho. Mira, yo te amo. Yo te amo. Tú eres el amor de mi vida. Lo que pasa es que yo tengo ciertas necesidades. Y tú duraste mucho tiempo por ahí. Entonces, no es fácil para mí, pero... Sí, porque tú no puedes. Sí, sí, ok, ok, ok. Sí, tú me amas, ok. No me vayas a dejar. Pero, ¿sabes qué? Yo me amo más. Yo trabajando allá en Estados Unidos para mandarte a ti de todo aquí. Y estoy aquí disfrutándolo con un don nadie, con un Juan de los Palotes. Pero... Esta es mi amor, me eres. Yo me voy para donde mi madre y... Tú me vas a devolver la cadena que te compré, el anillo, que veo que no lo tiene. Solamente eso. Pero después con lo otro te puede quedar. Y mira a ver cómo paga tu casa, ok. Ya que no trabaja, ya que voy a dejar de pagarte la universidad también. Pero, cocho. Así que... Cocho. Podemos arreglar las cosas solamente una sola vez. No se va a volver a repetir. Ok, no se va a volver a repetir. Mi amor, nosotros tenemos mucho tiempo juntos. Tú no me puedes hacer eso. Tú no te puedes ir porque yo no tengo nada. Y tú eres todo lo que yo tengo en sí, mi amor. Mira, mira, él no significa nada. No significa nada en mi vida. Mira, tú eres la única persona importante para mí. Aquí en mi corazón, el único hombre. Para mí eres tú. Yo creo que tú no tienes corazón, Romairi. Yo sí. Adiós.